El exponencial del número de casos se ha detenido, se han estabilizado el número de casos en un todavía número importante, un número alto de nuevos casos confirmados. El total de Argentina se ha visto un descenso del 8.5% de los casos. En el AMBA ese descenso ha sido del 16%, en la Ciudad de Buenos Aires de 9.7% y en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 17.4%. Esto es todavía sin contar la semana epidemiológica 17 que cerró, esta última que cerró, porque como nosotros estamos contando por fecha de inicio de síntomas, lo que vemos es que se van notificando casos que pueden haber iniciado síntomas durante esa semana y todavía pueden aumentar más los casos. Así que esta tendencia es hasta la semana 16, es una tendencia que es una buena noticia en relación a que si seguíamos aumentando con esta velocidad que habíamos descrito, la situación realmente iba a ser muy, muy compleja. Esto de ninguna manera significa que la situación está resuelta, necesitamos continuar trabajando para que los casos desciendan más y más rápido. Es la información que se tuvo ayer en relación a Estados Unidos y hoy a la mañana también de la Unión Europea, donde se ha manifestado la voluntad del presidente Biden de acompañar la solicitud de liberación de patentes, posición y solicitud que tiene Argentina en la OMC y en los organismos internacionales desde el año 2006. Y si hay alguien que ha trabajado desde 2006 en patentes, propiedad intelectual y licencias, es la licenciada Tarragona, así que ella nos lo va a poder explicar mejor que nadie. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a partir de la declaración del presidente Joe Biden de acompañar el pedido de liberación de patentes que inició en el mes de octubre India y Sudáfrica, acompañada por un conjunto de países entre los que se encuentra la Argentina, primero es un hito histórico, jamás los Estados Unidos han apoyado una solicitud de este tipo. Esto claramente marca una posibilidad y una oportunidad para todos los países que venimos solicitando esta liberación de patentes, la posibilidad de avanzar en esa línea. Hoy temprano la presidenta de la Comunidad Europea, Úrsula von der Leyen, también dijo que estaban listos para discutir este proceso de liberación de patentes, pero también tenemos que tener alguna claridad respecto de que esto no implica todavía nada en los hechos. Ahora hay dos procesos que tienen que ocurrir, primero que esta posición de los Estados Unidos se refleje en los textos que hoy estamos discutiendo en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de la Salud y en todos los foros donde se está discutiendo el tema de propiedad intelectual, eso no va a ser un proceso sencillo. Y luego de eso necesitamos la internalización de ese texto en caso de que se apruebe a las normas locales para que eso efectivamente se traduzca en una posibilidad concreta de producción y de transferencia de tecnología que nos permitiría, al menos a los países que tenemos capacidad de producción, avanzar en la producción local de vacunas.